¡Suscríbete! Todo LR, ¿vale? Yo creo que puede salir bastante bien la jugada salvo por Goku LR y tal Pero bueno, yo creo que puede salir bastante bien Vamos a ver dónde llegamos en el Bot Rush Y vamos a ver qué de potente puede llegar a ser este equipo, ¿vale? Vamos con... Como ya sabéis, vamos de líder y vamos a este Gohan, el del Bot Rush, ¿vale? O sea, el del Battle Rogue Lo tengo con Super Atacaluno, así que no creo que vaya a pegar unas hostias increíbles Lo llevo más que nada por el 77% de bufo que da, ¿vale? Luego llevamos de amigo un Bellito Blue LR Porque no he podido encontrar otro Gohan igual, ¿vale? Y luego llevamos una serie de personajes, ¿vale? Para que, por ejemplo, en plan... Los niños LR, por ejemplo, son muy clave Porque no necesitan casi nada de ki, ¿vale? Porque ya se dan bastante Y luego, pues ya os digo Voy a tener rotando a este Gohan Y supongo que al Goku LR Depende de cómo linkeé con Trunks LR, ¿vale? Así que va a estar ahí, ahí el rollo El equipo realmente parece bastante completo, ¿vale? Tenemos pegadores como... Como este Bellito Blue LR, ¿vale? Que, bueno, este es a Hele y no le ha hecho una mierda Pero bueno, es un buen tanque Y un buen pegador Aunque no se va a quedar de pegar la hostia del millón Pero bueno, vamos a ir... Es un personaje que va progresando, ¿vale? Luego este que pega una hostia como panes Y encima va solo de ki La movida... La única movida es este Gohan, ¿vale? Que es lo que yo creo que más flojea Luego tenemos a Trunks Que pega bastante Pero siempre y cuando tire los críticos Si no, GG Y luego vamos con Goku LR, ¿vale? Que nos ayudará bastante A pegar buenos castañazos Siempre y cuando linkeé algo mejor Y luego también tenemos a Piccolo LR, ¿vale? Que con su Dodge nos va a deleitar a todos Lo bueno de Goku LR va a ser el... El que al tenerlo al 100% Pues quizás nos va a tirar algún adicional Nos va a tirar algún crítico de más y tal Y eso nos va a ayudar bastante Vamos a ver Si muere ya este Goku, gracias Porque, madre mía Yo creo que el que he pillado de friend Tendrá el super ataque al 1, ¿eh? No sé por qué me está dando Porque el mío ha pegado bastante más Ah, no, 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 no Me he equivocado No he dicho nada, chavales Vale, pues vamos a hacer esto de aquí Mira, pues me lo voy a guardar así, ¿vale? Este ya se ha chetado una vez Así que ya va a pegar bastante bien No haremos super ataque con Piccolo LR, ¿vale? Pero que bueno, lo tengo full esquivar Y alguno que otro a crítico Así que a ver Vale, tanqueamos perfecto Vamos con 300.000 de vida Que no está nada mal Esto nos va a doler, por supuesto Ah, mira, pues no 3.900, ¿eh? Festival Vamos a ver cuánto daño le vamos a hacer Si salta algún Critiquín Que no estaría nada mal 400.000 adicional No super ataque Y bueno, vamos a ver si este Si este mierda pega Este creo que se baja el ataque Y se sube la defensa Creo, ¿vale? Corregirme si me equivoco Porque realmente estoy un poco perdido Con lo que hace con esos dos super ataques Intento siempre tirar el ultra super ataque Para... Para eso, para reventar siempre y poco más Y bueno, Bellito iba a decir Piccolo tanqueando como Cristo De puta madre Vamos a darle por aquí Perfecto, mira Trunce LR y... Y Bellito LR se llevan Genial, ¿eh? Cosa que me sorprende O sea, no esperaba para nada que... Que fuesen a ser tantetes Pero bueno, vamos a ver si lo podemos eliminar ya Este monete Perfecto A lo mejor el friend tiene el super ataque al 20 Habrá que mirarlo Porque yo el mío también lo tengo Rainbow y todo el rollo Así que me parece un poco raro ¿Vale? Y 186.000 No me ha tirado crítico Yo, gente Para los que tenéis a Trunks LR Y lo tenéis con algún dupe Por favor, metedle crítico también No le metáis todo a adicional Es un buen personaje Pero... Necesita un poquito más de ayuda con los críticos La verdad Vamos a hacer esto de aquí Y... Que Goku LR también tenga su protagonismo, ¿no? Venga va, Goku Yo confío en ti Un ultra... No No he dicho nada Perfecto No hay super ataque aquí Genial Nos chetamos más defensa y más ataque Ya sabéis Le quitamos muy poquito Y adicional otra vez Adicional normal Adicional super ataque Y a ver si tenemos suerte Y se nos transforma en Super Saiyan 3 Ahora la hostia va a ser Inhumana, chavales A ver a cuánto llega A un millón A Goku Super Saiyan 4 Es muchísimo Y a ver el super ataque Cuánto nos hace Que esto ya me va... Me va a dar un poquillo 28.000 O al menos ese es el último número que puede mirar Está bastante bien Pensaba que me iba a quitar bastante más Y bueno, casi medio millón Goku LR Ya sabéis Vale Yo creo que lo tenemos ya todo Más o menos Vale Si pillamos esto Hacemos el Ultra Cosa que no queremos Hacemos el Ultra con este Y tiramos Con este Para recuperar un poco de vida Vale Perfecto La verdad es que me está sorprendiendo Este equipo de héroes LR La verdad O sea, no esperaba Encontrarme algo así O sea, encontrarme algo tan Que funcione, ¿no? Porque realmente nos hemos pasado Goku Super Saiyan 4 Sin problemas Así que... Puta madre Eh... Continuamos Continuamos Vamos a ver hasta... Hasta dónde podemos llegar Sin ítems O sea, sin poder usar nada O hasta dónde llegamos Haciendo el Dokkan Attack, ¿vale? Realmente ese es el kit de la cuestión Porque si no nos puede llegar a matar La primera vez Sin antes de hacer el Dokkan Attack Quiere decir que nos lo pasamos Más o menos Tampoco me toméis las palabras Al pie de la letra, ¿vale? No es un Si te lo pasas seguro 200% Hostia, pues sí que le ataque, tío Joder No lo quiero dejar así Porque voy a pillar Porque me vuelo... Hemos venido aquí a jugar, chavales Hemos venido a jugar Vale Y lástima El día que... El día que pueda hacer el Ultra Super Ataque Con este Dokkan Por favor Que pase algo ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! Bueno, 5.000 solo Bueno Eh... Por mí perfecto, ¿eh? Vamos allí Vamos allí Vamos, 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 niño 400.000 Perfecto Ya podría haber sido una adicional Super Ataque Y se transforma en el Gordo Perfecto El Gordo pega más Pero... Eh... Defiende menos 1.111.000, tío Me parece brutal, tío Me parece brutal Los niños Yo los tenía súper infravalorados No me gustaban nada, ¿eh? Os puedo decir Cualquiera que me conozca Que yo los niños Decía Este LR es una puta mierda No me gusta Blip, blip, blip Bla, bla, bla Y me están callando la boca Realmente pegan increíble Y hacen... Hacen de todo O sea... Hacen de todo Vamos a ver Si no muere al principio Que lo mate Goku LR, va Ya sabéis Bellito Blue LR Hacer el super ataque Al menos en las primeras fases Para ir calentando Porque luego En la última ¡Uh! Porque luego en la última Le podéis meter un ultra super ataque Y reventarlo Bien reventado Vale Nos quita 5.000 Hay que evitar Que pase Que lo que nos quite Sean más de 3 cifras Al menos con Bellito Blue Y otro Critiquín Que se lleva El queridísimo Vegetta Super Saiyan 2 O Super Saiyan O sea, un Vegetta Bastante chungo Porque es de GT Y vamos a ver Que tal Voy a poner a los niños A tanquear, ¿eh? Joder Es que no Los quiero poner a tanquear En algún momento Pero es que Tanto Piccolo Como el chiquitín LR También le da Le da bastante caña Al nota Joder Vamos, va A ver qué pasa aquí Perfecto Ahora ya Ahora ya creo que Si nos tira un super ataque No nos va a hacer Tanto daño Y luego Vegetta Super Saiyan 4 Que será El plato Duro de roer ¿No? O sea Creo que no se dice Plato duro de roer Pero bueno Ya sabéis Ya sabéis a lo que me refiero Que será He jodido Bueno, me ha quitado 3500 Quiero que sea menos O sea, quiero Super Saiyan 3 Vale, perfecto Lo podemos llegar a matar Yo creo Lo mataremos Lo mataremos Lo ha reventado Lo ha reventado No me quiero imaginar El de la torre de Karim Con un dupe Cuando tiene un crítico Tiene que ser Inhumano Vale No sé Si va a tirar El Dokkan Attack Vale No salta Lo tenemos para el siguiente turno Perfecto Perfectísimo A ver si no nos mata aquí ¿Vale? Porque va a pegar bastante Y un super ataque Si no nos lo comemos Al menos con el Gohan LR El chiquitín Nos va a hacer bastante pupita Va, por favor Los críticos ¿Dónde están tus críticos Cuando necesitamos, eh? ¿Dónde están los críticos? No están No están Ya lo he dicho, gente 6000 Vale, bien Bien, perfecto Y ahora a ver el super ataque A este Gohan ¿Cuánto nos quita? 18000 No hay super ataque No hay super ataque No hay super ataque Pues Chavales Permitidme Hacer una locura Hostia No me puedo escaquear Del Dokkan Attack Bueno Pues tendremos que hacer esto ¿Vale? Muy a mi pesar Porque no lo quería hacer Con Bellito Blue LR Lo quería hacer con Goku LR Para ver que tan poderoso Puede llegar a ser Y bueno Vamos a darle caña Vamos a darle cañita 2 1 Vale 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 Hostias Hostias Mierda Vamos, va A ver cuánto le quitamos Si tira algún crítico Si no Gigi esto, eh Porque super ataque No lo vamos a comer Fijo No hago el ultra super ataque Con los niños Cosa que como Que como me salga El que se baja la defensa Hemos palmado 5 Eh Medio millón ¿Vale? Por favor Que salga el Este se da defensa Vale Vale Le tanquearemos Me encanta cuando sale Ahí respirando En plan Este se da defensa No, no se da defensa Este Pues hemos palmado Eh, yo creo Chavales No me rompas El móvil No me rompas El móvil No me lo rompas Me lo ha roto Me rompió el orto Vegetta Pues nada Gente Eh, como veis Pues A ver Íbamos bastante bien La verdad Un ítem Nos hubiese salvado Pero bueno La gracia de todo esto Es pasarlo sin ítem ¿Vale? Así que nada Eh Hasta aquí el vídeo de hoy ¿Vale? Dejad un like Si os ha molado el vídeo Si sois nuevos por aquí Estáis más que invitados A suscribiros al canal Y nos vemos mañana Con otro vídeo más De Dragon Ball Z Dokkan Battle ¡Ay!